Hola a todos, en este nuevo vídeo te voy a enseñar a cómo activar pantalla dividida, sería muy sencillo por ejemplo, estás en ajustes, bueno en ajustes, en Youtube quieres ver Youtube, quieres ver ajustes, quieres tener la calculadora y lo que quieras hacer, pues deslizamos el dedo si tienes activado gestos si no daríamos al cuadrado, damos al cuadrado y sale la multiventana esta, después pincharíamos arriba donde sale el icono y saldría este menú, y aquí pondrían abrir, abrir, como, si, daríamos a abrir vista de pantalla dividida, y por ejemplo abajo tenemos Youtube, y arriba la tienda de Android ponemos la calculadora como queramos, también podemos poner la aplicación que queramos, arriba o abajo, también se puede cambiar el tamaño, hacerla más pequeña, más grande, esto es lo que vayas necesitando si das una aplicación más grande o más pequeña, pues lo vas adaptando a lo que necesites si le deslizas para arriba saldría una X y se cerraría la pantalla dividida, para abrirla otra vez igual daríamos al icono sale en menú este y lo activamos, y podemos abrir la aplicación que queramos, pues bueno hasta aquí ha llegado el vídeo, dale a like, suscríbete, comenta hasta luego, y un saludo listo listo Gracias.